Arca la puente y río, Arca la flor que suspiras, 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 Amazonas las velas, Amazonas las velas, andas las velas, por supuesto, en estos tiempos que corren, necesitamos un mensaje positivo a pesar de los pesares y ya que la feria como tal pues no se iba a poder celebrar el mensaje que teníamos que lanzar era un mensaje de que esto tiene que volver, de que vamos a brindar, como dice el estribillo vamos a vivir la feria sin albero en nuestros pies pero brindando por todo lo que tiene que volver como podemos ver en el vídeo los protagonistas alcalá esta alcalá que tanto queremos que tanto nos enamora y que tanto nos apasiona la alcalá de la esperanza la alcalá que nos va a llevar otra vez al recinto de San Juan para el año próximo este año evidentemente pues no puede ser la situación sanitaria pues no nos lo permite evidentemente tenemos que ser responsables y tenemos que ser prudentes y cautos pero si vamos a disfrutar con este magnífico vídeo hecho por el gran artista y amigo mío mejor persona Enrique Casella que como bien sabemos es un enamorado de Alcalá está hecho con dulzura con amor con cariño porque él conoce muy bien los rincones de Alcalá y ha sabido transmitir cada momento de la sevillana lo que ahora mismo estamos pasando pero lo que tiene que volver evidentemente y lo vamos a volver a ver lo vamos a volver a disfrutar vamos a vivir las ferias sin alberto nuestro pie sin alberto nuestro pie pero brindando por todo lo que tiene que volver y lo vamos a volver a disfrutar y lo vamos a volver a disfrutar y lo vamos a volver a disfrutar y lo vamos a volver a disfrutar